Hola, amigos, hermanos, compañeros de camino. Qué lindo, ¿no? Cuando estudiamos en el seminario allá en el chorro, compañeros de camino. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Qué bendición nos trae cuando estamos considerando el capítulo 21 de Juan, es uno de los capítulos más preciosos que tenemos. Toda la Biblia es hermosa porque es la palabra de Dios. Pero le invito a que lo busquen, lo leyeron en el capítulo 21 de Juan, Evangelio según San Juan. Léanlo. Y fíjense hoy en el capítulo 21, versículo 17. Pedro responde al Señor, tú lo sabes todo. Sí, hermanos, Jesús es Dios. Él lo sabe todo. Todo lo ve, todo lo conoce. Conoce lo más profundo de nuestros corazones, como conocía el corazón de Pedro, que a pesar de haberle anunciado que lo iba a negar, lo negó. Qué tremendo. Pero le echamos mucha culpa a Pedro, pero cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros hoy con todas las cosas que tenemos a favor. El Señor conoce, nos conoce bien y aún conoce las intenciones. ¿Por qué hacemos tal cosa o por qué dejamos de hacer tal cosa? Y también, Pedro podía dar excusas, ¿no? ¿Cuántas excusas podía dar? Y nosotros hoy también podemos dar excusas que la pandemia, que la falta de trabajo, que la falta de recursos. Y hasta a veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? Y yo digo, pobre diablo, siempre la culpa la tiene él. Toda la culpa es para Satanás. No son buenas las excusas delante de Dios. Pedro no usó ninguna excusa. Dijo, tú lo sabes todo. Y agregó, tú sabes que te amo. Qué hermoso. Que en esta tarde, en este 7 de mayo, puedas decirle, como dijimos ayer, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que estoy pasando, si alguna prueba, necesidad, conflicto, pero Señor, te amo, que te amo con todo mi corazón. Y el Señor lo aceptó, lo aprobó. Era una confesión del corazón. y hoy también necesita que confesemos al Señor. que le digamos toda la verdad. Porque él conoce, si no es toda la verdad, él sabe que no es toda la verdad. Por eso, tú lo sabes todo, Señor, pero tú sabes que te amo, Señor, con todo mi corazón. que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano, en este día, que puedas fortalecerte en el Señor, compañero de camino. hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!